¿Qué partidito es el que tenemos por delante amigos? La tensión que se acumula y los hinchas que quieren que comience esto ya A no levantarse de ese lugar en el que se encuentran Esto está a punto de arrancar Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo Les habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto el Matador Hoy en vivo este partido de eliminatorias Emelec se enfrenta al Barcelona de Guayaquil Ya veremos que nos depara este partido Fernando Pero me parece que están todos ilusionados con esta copa Y bueno, quieren seguir avanzando Acá nadie se quiere quedar a mitad de camino Estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy Esto parece bueno, ¿no? 4-3-3 Mario Esto me huele a gol, Fernando Yo creo que fácilmente se puede decir que lo que este equipo busca es ir a apurar al contrario Sacarle la pelota bien arriba Esto nos va a garantizar que los primeros minutos sean dinámicos a mano poder No, 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 no Señoras y señores pasen adelante que arranque el partido Dixon Arroyo ¡Qué buen anticipo! Leónel Quiñones Justo les ha quedado la pelota Rodríguez Valencia Ya le está viendo, le está viendo, le está viendo, se viene la oportunidad Pero no, perdieron la pelota Valencia Salvando bien a su equipo Pelota que va la área con ganas Un rechazo horrible, cuidado con esto Recuerda que te puede ser la acción defensiva del día Esta pelota es para el arquero Que fácil que le llegó A Rodríguez Cuidado con ese pase Es una buena ocasión en ese lugar ¡Gol! Es el gol que abre el marcador señores Ya hay uno en el tablero Ahí tenemos señores El peligro Que deviene de un balón Bien puesto en profundidad Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Es el que más disfruta Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Velasco Tiene una gran ocasión por acá por la banda Buena forma de cortar el ataque Esto está un par de pases De ponerse peligroso La jugada continúa por ahí de ventaja Desde ahí van a probar Desde ahí le va a pegar el arco a Tintos Con este tiro libre En cualquier momento Te llaman de la NASA Mario Que han visto un objeto volador Pobrecita Fernando Las Palomas Mirá como vuelan Pasó muy cerquita de ellos Dixon Arroyo Rodríguez Ojo con este juego lento Están invitando la presión Rodríguez Ahí se viene Lo va a tener Parecía un ataque claro Se ha escapado Por acá pueden arrancar En la contra si quieren Ahí tira libre Después de esta falta Por ahora el árbitro Se va a guardar la tarjeta Me parece que está Muy eufórico Este jugador Es suya la pelota Sigue sin parar Sigue sin parar Gana Terreno Este es Fútbol Asociación Mucho pase Buscando llegar al área Puro tiquita acá Ganan los del fondo Ojo Leonel Quiñones Pero que el palo No se le da la posesión al local Ahora parece medio raro Que teniendo menos la pelota Vaya ganando el partido Pero hay que saber Cómo manejar la pelota Algo trame este equipo Un corte defensivo Y ha recuperado Atento que le va a pegar Dixon Arroyo Se les escapó la tortuga Lo dejando ahí Frente al arco Ahí se viene Gol La distancia se duplica Gol de diferencia A saber que laguna Se le hizo en este momento Al defensor O que las tenía Todo consigo Daba tranquilo Con la pelota Y de repente Se le vino el mundo abajo Un error Que no se puede Cometer en defensa Y bueno Como siempre se dice Error cometido en defensa Porque te han hecho Y por ahora El marcador Está 2 a 0 Bruno Piñatares Tiro de esquina Se fue nomás Tiro de esquina Justo al corazón Del área Y el defensa Que reviente Esta pelota Y aleja el peligro Bien Como super Y se va al ataque Si lo meten Remontan Muy buena Atajada Y ahí se viene El tiro de esquina La caldera Y hasta acá Eso En donde él Trabaja Sin distracciones Nos vamos metiendo Ya al arranque Del segundo tiempo Fácil recuperación Del balón Alejandro Cabeza Ambicioso El pase El pase a ver A ver en qué Resulta Balón que le queda Muy fácil Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo De genio Y puede llegar Y puede llegar El descuento Para donde el arquero Impresionante Es un gato ¿Qué más podemos Decir de este arquero Que hoy Señores Hoy es la figura Llueve el córner Al centro del área El jugador Que bloquea la bola Han logrado Despejar el peligro Han presionado Y recuperado La pelota Magnífico Donde coloca el balón Para generar Una jugada peligrosa Ojo ahí camina Y avanza Una muy buena intervención Le queda todavía Media hora El compromiso Está en el mano a mano Este chico Ha levantado Una pared En su arco Como resuelto Por favor Ahí se viene Un cambio Pelota que va Daria con ganas Es fácil La pelota Tras ese cabezazo Pero un peluchito Le tiraron Manual de cómo Regalar una pelota Otra vez Le está quedando El balón Tiene la pelota Va el ataque Consiguen resolver La situación Se escapa La pelota Habrá tiro De esquina Va la pelota Desde el córner A la olla Y bueno Con esto se acaba Castillo Ahí está Barcelona Tantas veces Querían quitar el gol Y no lo habían conseguido Pero ahora es el balón Señores Vamos a ver repetida Esta acción ofensiva Donde el defensor Queda mal parado Te digo una cosa Otro resultado Sorprendería A esa distancia Tan cortita Que había Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Rodríguez Es una verdadera oportunidad De tener tiro Fantástica manera De tapar el arco Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos De partido Velasco Y se quita la marca De encima Ha llegado Interceptor Miren esa pelota Marlo Mejía Rodríguez Esa pelota Va cargando De mucho gol Atentos Ahí está ¡Gol! 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 ¿Qué hizo este muchacho? Prentó todos los botones Le salió una joya Bueno señores Vamos a ver otra vez Esta pelota Que mete en profundidad Y ahí comienza todo el peli Bueno señores ¿Qué podemos decir? Bueno Entró Esa pelota entró Pero la golea No podemos decir Que fue De la mejor manera Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Velasco Era falta Pero el árbitro Lo deja seguir Fenomenal Ahí en la banda Hay espacio Para poder caminar No tapó en el fondo Lateral Cerca Que tapada Por favor Esto está un par de pases De ponerse peligroso Recupera muy bien En su propia área Ceballos Alejandro Cabeza Y así de fácil Se han quedado con la pelota Ahí nos están contando Que le suman Dos minutos De tiempo adicional Bruno Piñatares Se terminó el partido La alegría De los locales Avanzan de ronda La verdad que la posibilidad Era 50-50 Para el nuevo equipo Lamentablemente Uno se quedó Pero bueno El otro Sigue adelante Vaya partido Que ha jugado Este muchacho Hoy ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro memorable Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Y el equipo Y el equipo La receta Y el equipo De la portada ¡Gracias!